Saludos, hoy os queremos presentar la valeriana. Esta planta posee un efecto tranquilizante y anticonvulsionante. Es muy recomendable para los ansiosos, hipertensos nerviosos y personas depresivas. También es muy útil en palpitaciones de origen nervioso y dolor de cabeza. Por su desagradable aroma os aconsejo que la toméis junto con otras plantas de agradable sabor y aroma que hagan de esta infusión el momento más agradable del día. Josenea, del campo a la taza. ¡Gracias!